Te saludo en este fragmento que comúnmente a diario utilizamos para repasar la lección de Escuela Sabática y hoy, en el día que nos toca, bajo el título Sorbida es la Muerte, martes 3 de agosto del 2010, un título maravilloso en el sentido de que el enemigo quería tener en sus manos nuestras vidas, pero con la muerte de Cristo, con el plan de salvación, yo noté aquí, dice, el control sigue estando en las manos de Cristo. Y tres puntos para resaltar en este día, tres puntos que nos ayudan a saber y a tener esperanza, confianza y gozarnos en el maravilloso plan de Dios para con nosotros. Allí el primer aspecto que el autor coloca en este día, yo lo resalto donde dice, la muerte va en contra de nuestra naturaleza. El plan divino, el plan divino era que no existiera la muerte para el ser humano. El plan divino justamente que haya vida en todo. El autor presente dice, la muerte va en contra de nuestra naturaleza más básica, porque fuimos creados para vivir que es para siempre. No era el plan de que conociéramos la muerte. Esto no solamente va en la muerte física, sino en muchos aspectos de nuestras áreas de la vida. Cuántas veces allí, ciertos, sentimos frustraciones o estamos experimentando frustraciones, que podríamos llamarlos, entre comillas, muerte. Muerte a algunos planes, algunos proyectos, algunas situaciones sociales. El plan divino es justamente que nosotros no conociéramos ese tipo de experiencia. Por eso en Cristo, allí a través de la cruz, vuelvo a mencionar, el control sigue estando que en manos de Cristo. Si estás enfrentando alguna situación parecida, más que nunca, aferrémonos a Él. Él es la vida, en cualquier área, en cualquier aspecto de nuestra vida. El segundo aspecto a recordar, allí dice, todos pecaron. El autor presenta, justamente, y presenta allí en Romanos capítulo 3, verso 23, la consecuencia del pecado es la muerte, y él dice, él enfatiza lo que ya había afirmado, que qué, que todos pecaron. Y como todos pecaron, estamos allí, entonces estamos expuestos, predeterminados a qué, a morir. Entonces, allí aparece la necesidad de qué, de un Salvador. La presencia del pecado hace, hace allí necesariamente la presencia de un Salvador. ¿Para qué? Para que nuevamente Dios pueda tomar en sus manos nuestras vidas. Para que nuevamente Dios pueda tomar el timón de nuestras vidas en sus manos. Así que, por un lado, el autor presenta allí, bajo el tema, sorbida es la muerte. Primero, la muerte va en contra de nuestra naturaleza. Segundo, todos pecaron. Y entonces, como cierre, como cierre del día, yo coloco allí, la muerte es sorbida por Jesús. Cristo, tomando nuevamente y dando respuesta a nuestros problemas, a algo que nosotros no podemos resolver, y entonces el autor coloca quizás la esperanza, quizás lo más glorioso, quizás la mayor noticia que podemos tener nosotros como seres humanos. Lo más glorioso del Evangelio es que la muerte ha sido sorbida por la vida. Jesús pasó por los portales de la tumba y rompió sus ataduras. Y entonces termina allí con ese versículo maravilloso. Apocalipsis 1, 18, dice, Que lindo, que tú y yo entonces podamos entender, comprender y aceptar los maravillosos planes de Dios, y entonces en saber que Cristo es vida. Y si su presencia está, hay vida. En cualquier parte de tu vida, en cualquier área de tu vida, en cualquier experiencia, en cualquier plan, en cualquier proyecto que tú tengas. Si de repente allí hay algo que está siendo enturbiado, si hay algo que verdaderamente no goza de la presencia de Dios, de la vida de Dios, que tú y yo podamos reclamar la presencia divina para que todo se pueda arreglar con su voluntad. Dios te bendiga. Dios te bendiga.